Bien, buenas noches. Ante todo, quiero agradecer a las autoridades de UPF por haber depositado su confianza en mi persona y permitirme ingresar hoy al Cuerpo de Embajadores para la Paz. Quiero agradecer también al licenciado Miguel Berthner, con quien tuve la suerte de compartir muchas horas conversando sobre UPF y también hacerle notas para hablar sobre UPF y también la edad de África. Agradecerle a la señora Kicine, mi madrina, por postularme para este cargo y también quiero agradecerle a los actuales embajadores por acogerme en su seno para que aquí en más podamos realizar hermosas actividades en favor de la paz. Realmente es una alegría y un honor recibir este diploma a los 83 largos y fructíferos años donde yo participé de muchísimas actividades sociales, culturales, deportivas, rotarias, como aquí es el amigo del Notary Club de Vida del Viento. y en todos los lados, directa e indirectamente, hacía algo por la paz, por la amistad, por el compañerismo. Y en el Rotary, por ejemplo, nos ocupamos de aquellos estudiantes pobres, pero que se destacaban otorgando de becas y también trabajamos para los pueblos primitivos del norte y del sur del país. Es muy importante que una persona, en este caso para ser embajador y en el caso obvio, es conocerse uno mismo, saber que se quiere en la vida, estar, digamos, interiormente con mucha paz, porque eso se transmite naturalmente hacia los demás y siempre actuando en una forma desinteresada. Y en los agradecimientos, no quería olvidarme, pues si no después, chas, chas, agradecerle a mi familia, encabezada por mi señora Maya, que me apoyó para esta iniciativa. Estoy seguro que al integrarme a este honorable cuerpo de embajadores para la paz, vamos a trabajar en forma unida y vamos a lograr muchas cosas lindas. Por todo, muchas gracias y muchas felicidades.